¡Empezó el partido, señores! ¡Vamos, Alianza, carajos! ¡Vamos, que vamos en este de hoy día! ¡En el día! Amigos pichaneros, arrancó el partido, el partido más esperado del año, que se puede decir, la gran final. Bueno, en realidad, dos partidos. El primero, entre Alianza y Cristal, los mejores equipos del año. Cristal ganó con mucha posibilidad, creo yo, en la primera fase. Se pasó. Alianza también ganó con mucha posibilidad en la segunda fase. Los mejores equipos del año se enfrentan, los compadres, Alianza y Cristal, para ver quién es el campeón del año. Hoy día, nos metimos de gala con la grata presencia de nuestro amigo Chino, que ya lo conocen. La cámara siempre. La cámara siempre para asegurar la apertura. Y con la presencia de mi gran amigo, mi hermano, Juan Carlos, Juan Carlos Quintiana, el colo, el más fácil como el programa. Gracias por la presencia de mi gran amigo Chino, que es un gran partido. Que sea un buen partido y que gane el mejor, señores. Que no es poder ir, y que pueda hacer las cosas mejor. Que tal le va a Alianza y Cristal. Rivales en el campo, amigos fuera del campo. Siempre. Que gane el mejor. Salud. La rival ya está. Pásame lo que hace. Llegó mi hermanito Jonathan. Majaja. La conoció como Mafla. ¿Qué se dijo? Aquí se dijo. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Llevanos. Arquero. Bien capo. Bien capo. No, no, no. La topa a la arquero, usted. Claro, ya la tenía agarrada allá y lo golpea. Suelta la quiero. El momento que cae y se golpea. La suelta primero, ¿ah? Sí, la suelta. La suelta, la ahí lo choca. La ahí lo choca. La ahí lo puede chocar nosotros. Ahí la suelta. ¿Qué ves? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esto es lo siguiente. No hay nada, usted. Se le escapa. No hay nada. Ahí se sigue suelta. Por el parte de los jugadores de Alianzas esto. No, no hay nada. Ahora le hace su botina. Ahora. No había nadie. Así que bien. ¡Pasate! ¡Ahora! ¡Por un culche jugare! Bien sonrito, bien. Bien sonrito, bien. Bien sonrito, bien. Buen control, más que todo. El control, mira, le quedó bien. Esa se la saca porque... Pero a verlo se... Le dio la actuada. Porque no mide bien, huevada. Arquero. ¡Bien, buey! Bien, buey! Bien, buey! Bien, buey! ¡Salimos! Bien, 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 bien. Bien parado ahí, carajo. Bien parado ahí, arquero. Bien. Vamos, vamos. Sin falta, sin falta. Ahora. 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 ¡Qué bien! ¡Vamos zorrito! ¡Ahora! ¡Puta madre! ¡Vamos, vamos! Ahora lo toca a nosotros. ¡Vale, vale! ¡Ganamos ahí! ¡Ganamos el pelote ahí! ¡Ganamos! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! Está atacando bien este. Alianza por derecha. ¡Vamos! 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 bien 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 putён ¡Vamos ahí! ¡Bien barco! ¡Bien conchesumare! ¡El maestro ahí! ¡Casi me paro en balones! ¡Bien barco ahí! ¡Carajo! ¡Bien barco! ¡Qué pasa ahí! ¡Puta felizmente chocó palo y entró! Porque tenemos esas aladeces de guerra que siempre... ¡Chocá palo y se da! ¡Se va para afuera! ¡Qué bien, carajo! ¡Mira de donde huevón ese pelotazo huevón! ¡De Aguirre! ¡Qué bien! ¡Taco de Aguirre huevón! ¡Qué buen taco de Aguirre! ¡Qué rico! ¡Aguirre está jugando un partidazo! ¡Aguirre el zorrito huevón! ¡Conchesumare! ¡Golazo huevón! ¡Puta que huevón! ¡No, pero el taco de Aguirre ya te deja solo huevón! ¡Sí, Loro también hace la zona y no lo cierra huevón! ¡Taco de Aguirre huevón! ¡Cierra huevón! ¡Taco de Aguirre huevón! ¡Aguirre huevón! ¡No, pero el taco de Aguirre 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 huevón se está yendo por la tribuna! ¡Ese era gol huevón! ¡Ya lo había pasado! ¡Auuuh! ¡Mira la velocidad de Aguirre! ¡Conchesumare! ¡Aguirre huevón! ¡Golito! ¡Si no se caía, la metía! ¡Conchesumare! ¡Si no se caía, la metía! ¡Si no se caía, la metía! ¡En la cadera y la metía! ¡En la cadera! ¡Pero en la cadera! ¡Aquí está gente! ¡No hay gente que hidrate todo! ¡No es el último! ¡Acaer ya! ¡Acaer ya! ¡Bien zorro, papá! ¡Bien zorro, conchesumare! ¡Bien zorrito, conchesumare! ¡Acaer ya! ¡Acaer ya! ¡Bien zorrito! ¡Empezó el segundo tiempo, señores! ¡Vamos a seguir con este resultado positivo! ¡Vamos, vamos! ¡A aguantar este resultado! ¡Vamos tenernos al empate! ¡Vamos, carajos! ¡Concentrados! ¡Vale, vale, vale! ¡Todo bien, ¿sabes? ¡Métale el chocolate! ¡Métale el chocolatito ahí, papá! ¡Ah! ¡Bien! ¡Que vas a correr! ¡Vamos y vola! ¡Pégame, pégame! ¡Arco! ¡Voy! ¡Voy, Luleto! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Joleto, pa' cabecear y nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, papá! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ale, ese es el equipo un menos partido de todo el campeonato! Acuérdate que el equipo que está ganado es el que está jugando ahorita. ¡Va! ¡Le quedó muy atrás, bro! ¡Le quedó muy atrás! ¡Apóyate, hijo! ¡Apóyate, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gira, gira y gol! ¡Gira y gol! ¡Pégale, pégale, huevón! ¡Pégale, pégale! ¡Lazo! ¡Bien campos, carajo! ¡Bien campos! ¡Arquero, colo! ¡Bien campos! ¡Bien campos! ¡Joseleste que me viene! ¡Big, gol! ¡Que salte! ¡Pero poncha el bajo, ah, huevón! ¡Tienes como un arquero regular, regular es el menos batido de todo el campeonato, huevón! ¡Mire ese arquero! ¡Mire ese arquero, huevón! ¡Mira qué tal mano saca, huevón! ¡Mira qué tal mano saca, huevón! ¡Mira qué tal mano saca, huevón! ¡Astame tu arquero regular, que dices tú! ¡Tu arquero regular, que dices tú! ¡Mira esa mano! Que regular esta huevo, el arqueo menos batido en todo el campeonato huevo Llévalo Cuidado ahí Lanzamos bien, carajo, barco, bien Bien ¡Eh, eh, eh! ¡Penal! No, no, no El peligroso es por ser el medio Es la pena Sácame tarjeta Tranquilo Llega tarde Llega tarde ¡Penal! No, no, mira Mira donde le pega Mira donde le pega Le pega fuera del área ¡Penal, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Le pega fuera del área! ¡Le pega fuera del área! ¡Mira esa! ¡Le pega fuera del área! ¡Le pega fuera del área! Lo que diga el área No sé, porque creo que... ¡Oye, el pego afuera del área, papá! La primera me pareció penal, la segunda me pareció penal. La acepto de que tú seas hincha de cristal y quisiera que sea penal. Pero mira bien, jugó. La primera me pareció penal. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Mira, está afuera! ¡Mira, está afuera! ¡Está afuera! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí! ¡Mira, espera! ¡Le pego afuera! ¡La rayita a su piel! ¡Esto es el pego que lo saca con el impacto! ¡El pego afuera! ¡Dilo libre al juego! ¡No hay volta! ¡No sea! ¡Está difícil! ¡Escucha a los comentaristas que saben! ¡Escucha! ¡Escucha a los comentaristas que saben! ¡Solito! ¡Se mira! ¡No jodas! ¡Fort! 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 No, ya la bañera estaba arriba. La bañera estaba arriba ya de la parte de la mañana, como el hilo nacional. Aparte, si mi causa no la ha gritado es porque... No hay nada, no hay nada. Espera, mira, para. Pero no hay pase. No hay oxybo. No hay nada. No hay oxybo. No hay oxybo. No hay nada, hermano. No hay nada, porque no vas a esperar la jugada, porque la jugada, el play está ahí para que no sale. Mira, ahí no hay nada. Mira, mira, está limitando ahí. ¿Sabes cómo se llama esa huevá? Se llama suerte de campeón. ¡Nada más! Esa huevá se llama suerte de campeón. ¡Nada más! Acá no existe bar. Si hubiera bar, nos mete al gol. Me voy a chicar aunque no vea el segundo gol de la adiación, pero no existe. Si hubiera bar... Si hubiera bar... No lo cobre el oxybo. Se aguanta. ¿Por eso te digo el gol? Claro. ¿Por eso te digo el gol? Claro, o sea, a pesar que Leymann piense que es oxybo, no levanta el batería. Por eso te digo, si hubiera bar, el gol. Pero sin embargo no hay bar. Entonces, ¿cómo se llama eso? Suerte de campeón. ¡Nada más! Eso se llama suerte de campeón. Esa es una incapacidad de Leymann que está ahí. Ya ves, nómbralo como tú quieras. Claro, porque es un profesor, nadie que está ahí, ¿no? Nómbralo como tú quieras. Yo lo nombro como suerte de campeón, nada más. ¡Le reté, le reté! ¡Le reté, espérale, hijo! ¡Meh, espérale! ¡Meh, espérale! ¡Es mucho polio que le tratan! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye, qué malo, weón! ¡No, mejora! ¡Estaba solo, weón! ¡Oye, qué malo! ¿Quién fue, Calcaterra? ¡Oye, no seas pendejo! ¡Deba a esperar! ¡Oye, vos! ¡Está solo! ¡Esto lo matamos uno! ¡Oye! ¡No me jodas mierda! ¡Oye! ¡No se ha malo! ¡No se ha malo! ¡Oye! Señores, les voy a explicar cómo sucede esta huevada. Eso se llama... tiene solamente un nombre. ¡Suerte de campeón! ¡Nada más! ¡Eso tiene un nombre! ¡No se ha malo! ¡Eso tiene solo un nombre! ¡Nada más! ¡Suerte de campeón! ¡Suerte de campeón! ¡Nada más! ¡Eso se llama suerte de campeón! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡No es falta! ¡No es falta! ¡No es falta hermano! ¡No es falta! ¡Ya cobró corte! ¡Ni siquiera cobró falta! ¡Oye! ¡Qué malo! ¡No la metes ya! ¡No la metes esa! ¡No la metes! ¡Oye! ¡Se va un pelautito! ¡Se acabó ya! ¡Esa es! ¡Alianza carajo con Chesumare! ¡Esa es! ¡Bien! ¡Bien con Chesumare! ¡Bien con Chesumare! ¡Bien alianza con Chesumare! ¡Esa es! ¡No ha ganado nada todavía! ¡No ha ganado nada! ¡Con el empate! ¡Vamos! ¡Vamos Alianza con Chesumare! ¡Con el empate! ¡Cantonamos! ¡Bien con Chesumare! ¡Bien con Chesumare! ¡Bien! ¡Bien con Chesumare! Tampano Vengan con Chesumare ¡Bien con Chesumare! ¡Bien con Chesumare! ¡Bien con Chesumare! y ya saben que bueno saben que bueno gente falta una final buen partido de alianza buen partido de cristal también creo que estuvo muy parejo definió barco con ese bolazo y nada felicidades a los aliancistas mis amigos aliancistas igual Colo que están teniendo buenas de equipo vamos a ver qué va a ser el domingo que es el día clave el día de hoy y vamos a ver qué tal nos recuerda gente que nosotros somos los pichanderos nos vemos el próximo domingo no se olviden de suscribirse activar la campanita darle like vamos a seguir con esta nos vemos gente chau chau chau